Mamá. ¿Qué pasa? Mamá, te cuento rápido, ¿vale? ¿Qué pasa ahora, por Dios? ¿Sabes que estoy en Altea? Sí, claro. Vale, pues yo ayer salí de fiesta por Altea y me fui por la noche con alguien con quien no tendría que haberme ido y he amanecido en su casa también. ¿Con quién? Pues ha sido Marcos, mamá, ha aparecido en Altea. ¿El amigo de tu primo? Sí. ¿Pero qué haces con ese tío, Alejandra? Por Dios bendito, no te lo puedo creer. Mamá, ¿es el destino que nos ha vuelto a juntar? Dios santo bendito, pero tú estás como una puñetera cabra. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo peor de todo? Que es que ahora mismo estoy fuera en su portal porque es que resulta que su novia acababa de llegar a casa y estoy aquí que no sé qué coño hacer. ¿Y tiene novia? Sí. ¿Pero el cabronojo ese tiene novia? Sí. ¿Y tú has caído como una imbécil? A mí no me había dicho nada. ¿Pero tú eres tonta, hija? ¿Qué haces ahora en el portal ahí como una ridícula? Pues no sé, esperar un taxi o algo. Voy con unas pintas. Madre mía de mi vida, es que este tío no va a acabar nunca en la vida, en tu puñeta la vida, este Marcos de la mierda. Está tan bueno, hija. Venga, Alejandra, ya sé que está bueno, pero ya está bien, hombre. ¡Zanja este tema! ¡Ay, mamá, el amor es el amor! Se acabó este tema ya, hombre. Lo único que hace es tener problemas todo el puto día, este chaval. ¡Estoy enamorada! ¡Olvídate de él! Mamá. He recibido un audio de la novia de Marcos. ¿Qué dices? No sé cómo ha encontrado mi número de teléfono. Sabía yo que este te iba a traer problemas. ¿Y qué ha pasado? Mira, escucha. ¿Qué pasa, guapa? ¿Que te pensabas que no me iba a enterar? Que te he visto en la puerta de casa de Marcos, que por cierto, que también es mi puta casa. Que le dejes en paz, pesada. Que sé que te gusta, que eres muy pesada. Búscate otro puto pez que alimentar, desesperada. No tienes alrea para correr. Que no te vea, ¿eh? Te lo digo, que no te vea. Que es que al final, que sí que sé que te va a quedar la cara cuadrada esa que tienes. Pesada. Mira lo que me ha dicho. Pero será estúpida la mierda esa. ¿Pero quién es esa? Es algo que no tienes España para correr. Como vaya yo ahí, la diga quién es. A ver, ¿por qué no me pasas el telefonito también? De verdad, es que... Me ha bloqueado. ¿Pero quién es esa gilipollas? ¿Pero por qué te hablas así, estúpida? No es mi problema, es culpa de él. Si no ha pasado nada, además. ¿No? Bueno. ¿Eh? Bueno, bueno, eso se queda entre él y yo. Joder, Alejandra, coño. Ya problemas otra vez con... Te parracas de estas locas que encima te llaman y localizan el teléfono. Me dijo que no tenía novia. Dios santo, ¿y tú te lo crees? Claro, eres más tonta que echar en cargo. Encima será mi culpa, hija. Hombre, no. Es la mía. Que me he ido a dormir con él, no te jodo, va. Solucioname esto y si no pasa en el teléfono que le voy a decir yo dos cositas a la gilipollas esa. Por idiota. Me han dejado el coche. ¿Pero qué tienen? Que me han robado. Dios mío. ¿Cómo es posible de este suceso? Escucha, ¿qué llevabas? Mamá, hija, tomate en serio. ¿Pero qué llevabas dentro? ¿Qué llevabas algo? ¿A que eres tan idiota de llevar algo dentro del coche? ¿A que sí? ¿A que llevabas algo? No sé, algún zapato, alguna gafa, algo de valor. ¿A que llevabas algo? Sí, pero que ha sido solo un segundo. ¿Ves? Es que a quién se le ocurre dejar algo de valor dentro de un coche. La culpa la tienes tú por ser tan idiota de que te haya pasado esto. Pero hija, ¿qué ha sido un segundo? Mira cómo me lo han dejado. Eres una estúpida por dejar todo eso aquí. Mira, sé que los cristalitos... Déjalo encima, no hagas eso, que encima te vas a cortar. ¡Idiota! ¿Pero yo ahora cómo te dejo esto así, de un aspirador, a un algo? Ayúdame. Ya llamaremos al seguro. Venga, vamos a comer. ¿Cómo habías dicho que se llamaba tu jefe, el de la playa, el que me pilló en toples? Ay, José Antonio. Sánchez. Sánchez. ¿Cómo ha conseguido mi número de teléfono? ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Pero qué dices? Que sí, que sí, que me está escribiendo. A ver, a ver, espérame. ¿Primero quieres que te enseñe lo que me ha puesto? ¿Pero qué me estás contando? Enséñame eso ahora mismo. Espérate, ¿quieres que te lo enseñe? Claro. Me ha dicho que le dio vergüenza acercarse a la playa. ¿Pero qué me estás hablando del payajo ese? ¿Encima te escriba a ti? No sé, hija. Alejandra, borra eso ahora mismo y dile que hable conmigo. No, no, yo me lo dejo. Y mi madre ha dicho que por qué no. Escucha, escucha, escucha. Me lo dejo. Que te suba el sueldo y ya vemos qué pasa. Alejandra, por favor, no. Encima que intento ayudarte, hija. ¿Piensas esas cosas? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿De tú estás tonta o qué? Bueno, me lo voy a ligar ya que estamos. ¡Borra eso! Hombre, no estoy más sola que la una ahora. ¡Borra! No paras de llamarme. Estoy de vacaciones. ¿Estás sentada, no? Sí. Siéntate. Tu novio te está poniendo los cuernos. ¿Pero qué dices, hija? El mierda ese te está corneando. Y tú de vacaciones con tus amigas. A ver, que sé que no te gusta, pero para inventarte eso, hija. Que no he visto. Que lo hemos visto tu padre y yo. He estado a punto de reventarle la cabeza, pero tu padre no me ha dejado. Así es ojito. Que es imposible. Te lo estoy advirtiendo para que cuando llegues le digas tres cositas al mierda ese. Te está corneando. Que no, que es imposible, mamá. Tienes unos cuernos que te llegan de aquí a París. ¿Pero qué dices, hija? Que me hagas caso. ¿Qué le he visto? ¿En dónde? Le he visto tocarle la carita a una y acariciarle así el pelito. Es un mierda. Te lo digo para que lo sepas. Será una amiga, hija. ¿Cómo? Será una amiga. ¿Pero qué amiga? Que le he visto yo. Escucha. Ya sabes lo que tienes que hacer. No te digo más. Tú misma. ¿Pero cómo puedes decirme esto, mamá? Porque le he visto, Alejandra. Le he visto. Es un mierda. Te ponen los cuernos cuando no estás. Hazme caso. Le he visto. Y ya te digo que no le maté por si acaso. Te lo dejo para ti. Tú misma. Alejandra. ¿Qué pasa, mamá? Me estoy muriendo en este mismo instante. O sea, estoy muerta. ¿Qué pasa? Muerta. Muerta de vergüenza, por supuesto. De vergüenza. Pero qué... Mira. Mi jefe está en la DG. Está en un off-site. ¿Qué hay? Está todo el mundo del banco. Están todos allí. Y ¿sabes lo que me dice? ¿Qué te dice? Dice, me ha parecido ver a una chica muy parecida a tu hija, la cara cuadrada esa. En tetas. ¿Dónde? En tetas. Mi jefe. En tetas. En la playa de DG. O sea, me estoy muriendo de la puñetera vergüenza. ¿Puedes hacer el favor? Ese grupito de jubilaos. Es ese grupito donde hay como ocho personas. No. Tiene que haber un poquito más de ocho. Pero se habrán quedado los ocho para mirar en la playa. Ay, hija, que disfruten. Tienen 60 años. Te lo pido, por favor, Alejandra. Te lo estoy pidiendo. Pero encima es él. Me estoy muriendo de vergüenza. Pero encima es él que te ha llamado. Que me ha llamado. Pero ¿cómo? Si hablo con él todos los días. Pues mira, hija. Ay, mírale. Ay, me está saludando. Ay, la madre. Mírale qué majo. Por favor, vete. Que no, ahora voy a saludarles. Tápate, por favor, tápate. Voy con Pedro a tomar algo, ¿vale? Luego vengo. Eh. ¿Qué? ¿Con Pedro? Sí. Con el tío bueno a ese. Mamá, hija, que es mi amigo. No, no, escucha. Ese niño estaba bueno que el pan. Por favor, hija mía. Un poquito de algo, no sé. A lo mejor un desliz, quizás. ¿Pero qué desliz, mamá? Que yo tengo novio, hija, y es mi amigo. Tu novio es un gilipollas. Mamá, hija. Escúchame una cosa. Este tío está más bueno que el pan, hija mía. Aprovecha las circunstancias que te dan la vida. Mamá, que es mi amigo. Es como si fuese mi hermano. Qué horror. Pero qué horror, hija mía. Ponte un poquito así. No sé. Dale un poquito de feeling a esta historia, ¿eh? Mamá, estoy enamorada. ¿Qué tal? Mierda, estás enamorada con el tío bueno. Ese del amigo ese que tienes. El pedo que tienes de novio. ¡Por favor! Yo pensaba que le querías. ¡Venga, a la mierda! ¿Sabes de lo que me he enterado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes cuál es una de las principales causas del cáncer de garganta? Que lo he leído. Pues no sé. El fumar, a lo mejor. ¡Me va a pasar! ¿Pero qué te va a pasar? ¿El qué es? Las felaciones. ¿Pero qué dices, hombre, las felaciones? ¿Tú eres tonto? Que te juro que lo he leído. Me va a pasar. ¿Pero cómo que te va a pasar? ¿Qué felaciones? Tú no haces esas cosas. Que te juro que sí, que lo he leído en Google. ¿Ya ha salido en las noticias? ¿Usted crees todo lo que se dice en Google? ¿Qué ha salido en las noticias? ¿Pero qué las felaciones? Mira. Mira, lo noto ya. Que no digas eso ni hagas eso, hombre. De la garganta. Ay, hija, tranquila, ¿eh? Tonterías más grandes dices. Y tú todo lo que se oye por ahí, tú todo lo que eres. Estúpida. Felaciones, eso es para los mayores, además. ¿Pero de qué te ríes tú, asquerosa? ¡Para los mayores, hombre! ¿Pero qué mayores? Si tú no sabes hacer esas cosas. Yo no sé hacer eso, pero ¿tú eres tonta o qué? ¿Tú de dónde te crees que has nacido? ¡As que no se aguarda! Estúpida. ¿Quién viene? ¿Quién? El amigo de tu primo. ¿Quién? Mañana va a coger un avión y nos ha pedido... Marcos. Marcos. ¿Qué pasa? Nada, bienvenido sea Marcos. Alejandra, ten cuidado, ¿eh? ¿Que tenga cuidado de qué? Se va a quedar una noche. Ay, Dios mío, esa cara. Que no voy a... La hemos cagado. Ni que hacer que sea eso, ¿vale? Que se pide mañana. Que no voy a hacer nada, mamá. Pero mírate la cara que tienes, se te ha iluminado, se te ha iluminado. Es que está muy bueno. Ya sé que está bueno, pero hace el favor, por favor, te lo pido. No te acerques a él. Que no voy a hacer nada, de verdad. No, sé tantito. ¿No tenías nada que hacer esta tarde? No, no. Ah, ahora no tienes nada que hacer. Yo le espero. Qué casualidad, qué casualidad. Yo le espero y le doy la bienvenida y ya está. Ni mirarle a Alejandra. ¿Qué venimos mañana para la cena? Vente prontito porque... Ah, por cierto, que no te lo he dicho. Tenemos un invitado mañana. ¿Quién? ¿Quién? El amigo de tu primo. ¿Cómo que el amigo de mi primo? Marcos. Marcos. ¿Cómo que Marcos? Estás solo cada día de noche. Pues hija, lo siento mucho que estés solo. ¿Es que eres el primo? No, no, claro. Claro. Es que... Mamá, que yo ya tengo novio. ¿Cómo me haces esto? Pero bueno, yo qué culpa tengo. Mira, te voy a colocar al ladito, no enfrente, porque las miradas se cruzan y yo sé de qué va esto. Pero mamá, como... Mamá, vamos a ver, ¿tú estás loca? O sea, ¿cómo me haces esto? Que yo tengo novio. ¿Cómo puede venir Marcos ahora? ¿Y qué hago? No, pues si lo disimula. ¿Pero qué voy a disimular, hija? ¿Qué disimulas? Que le veo capaz de tocar en la piernecita. Pues claro que lo voy a hacer. ¿Qué? Claro que lo voy a hacer. ¿Tú? Hombre, me traes a semejante pibón y me voy a quedar callada. ¿Y tú te crees que yo voy a dejar un pibón como este en la calle? No, no, no. Pues yo mañana vengo sola. Mañana vengo sola. Mañana disimulas. No, vengo sola. Pero el novio disimulas. Te aguantas. Así es lo que hay. ¡Cajú!